Se trata del Fondo de Innovación de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, donde los recintos educacionales del Estado podrán postular entre 1 a 3 millones de pesos para un proyecto. Tenemos 8 establecimientos educacionales en la región que están siendo beneficiados con este proyecto, con este programa de innovación para la educación parvularia, lo que obviamente entenderán que es un impacto importante en términos de desarrollo educativo para nuestra región. ¿Por qué son tan pocos llamar la atención? ¿Es mucho los requisitos? ¿Es muy exigente lo que se pide? Aquí hay un tema de postulación y un tema de presentación de los establecimientos educacionales. Obviamente no fueron tanto los que se presentaron, sino más bien pocos y los que han estado quedando de acuerdo a estas bases que están establecidas y que los requisitos deben ser cumplidos por estos establecimientos. La idea es que con los recursos se concreten proyectos que contengan acciones que permitan cumplir con los objetivos propuestos en las bases curriculares de educación parvularia y así mejore la calidad del aprendizaje de los niños y niñas. Hemos adjudicado un proyecto del Jardín Monteverde, lo que significa poder tener la posibilidad de construir un invernadero, lo que naturalmente contribuirá a cumplir los objetivos del nuevo marco de la educación parvularia. Así que esto nos tiene muy contentos con el haber obtenido este recurso que nos permitirá fortalecer aún más todo el trabajo que se está desarrollando en la educación parvularia en Temuco. Llamó la atención que no fueron muchos los jardines infantiles que postularon en este inédito concurso en la Araucanía, por lo que desde Mineduc invitan a las municipalidades a aumentar la información respecto a la posibilidad de obtener el fondo para mejorar la calidad de la educación desde sus bases. Nosotros tenemos en la comuna cuatro jardines BTF en convenio con la Junge y tenemos también el nivel de educación parvularia en dos establecimientos educacionales. Ahora, nuestros jardines BTF postularon a este proyecto de innovación, que fue un trabajo muy importante que hicieron las comunidades educativas de cada jardín, donde tuvo un papel preponderante el equipo de educadoras de párvulo, de tal manera que nuestro reconocimiento, y de las cuatro, uno de los jardines, que es Salacuna y Jardín Las Avejitas Felices, fue la ganadora en este concurso. Recintos educacionales que sean administrados por Junge, Fundación Integra y Servicios Locales, como también escuelas municipales y subvencionadas, son todas aquellas quienes podrán postular para el 2019.